Imagina, caminar por las calles antiguas de Quito, cuando el sol se ha ocultado y solo la luna ilumina las piedras de siglos pasados. El aire se vuelve más frío y las sombras parecen moverse a tu alrededor. De repente, te encuentras frente a la majestosa iglesia de San Francisco, una estructura imponente que ha visto más de lo que cualquier humano podría soportar. Pero hay un secreto oscuro enterrado en esas piedras, algo que pocos se atreven a mencionar en voz alta. En las noches más silenciosas, cuando el viento parece susurrar tu nombre, se dice que puedes escuchar un leve eco, un susurro que no pertenece a este mundo. Este es el lugar donde un hombre hizo un pacto impensable, un trato que desafió las leyes de la naturaleza y el mismo infierno. Aquí comienza la leyenda de Cantuña, el hombre que usó engañar al diablo y que pagó el precio con su propia alma, o al menos, eso es lo que dicen. Prepárate, porque esta no es una historia para los débiles de corazón. Una vez que escuches esta leyenda, puede que nunca vuelvas a mirar esta iglesia de la misma manera. Y quizás, si tienes mala suerte, podrías escuchar ese susurro, llamándote desde las sombras. ¿Estás listo para conocer la verdad? ¿Detrás del atrio maldito de San Francisco? La leyenda de Cantuña. Es una de las historias más famosas y aterradoras de Ecuador. Específicamente en Quito, esta leyenda mezcla la intriga con lo sobrenatural y se remonta a tiempos coloniales. La leyenda cuenta lo siguiente. Cantuña era un indígena quiteño muy astuto y habilidoso en la construcción. Un día, le encomendaron una tarea monumental. Construir el atrio de la iglesia de San Francisco en Quito. El trabajo era inmenso y tenía un plazo muy corto para completarlo. Si no lograba terminar a tiempo, perdería todo lo que tenía. Desesperado y sin tiempo, Cantuña tomó una decisión drástica. Hizo un pacto con el diablo. El trato era simple. El diablo y sus legiones de demonios construirían el atrio en una sola noche. A cambio, Cantuña debía entregar su alma. Esa noche, el trabajo comenzó. Los demonios trabajaron sin descanso. Y a medida que avanzaba la noche, el atrio iba tomando forma. Sin embargo, Cantuña, siendo un hombre astuto, no planeaba entregar su alma tan fácilmente. Justo antes de que el último ladrillo fuera colocado, Cantuña sacó una piedra del atrio, lo que significó que la obra no estaba completa. De acuerdo con el trato, como la obra no se terminó, el diablo no pudo llevarse su alma. Cuando amaneció y la gente vio la obra casi terminada, quedaron asombrados. Pero Cantuña, con una sonrisa satisfecha, sabía que había engañado al mismo diablo. Sin embargo, algunos dicen que aunque salvó su alma, vivió el resto de su vida atormentado, pues había burlado a una fuerza oscura que no perdona. Después de que Cantuña engañó al diablo, vivió el resto de sus días con una mezcla de alivio y miedo. Sabía que había salvado su alma, pero también era consciente de que había burlado una fuerza muy poderosa. Esta atención lo acompañó siempre, y aunque trataba de vivir su vida de manera normal, nunca pudo olvidar lo que había hecho. Con el tiempo, la gente comenzó a hablar sobre la hazaña de Cantuña. Se convirtió en una leyenda viva en Quito, alguien de quien contaban historias de las noches. Los niños escuchaban con asombro cómo un simple hombre había sido capaz de enfrentar al mismo diablo y salir con vida. Sin embargo, en el fondo, Cantuña no era completamente feliz. A menudo que despertaba en medio de la noche, su daño y con el corazón acelerado. Después de tener pesadillas en las que el diablo venía a reclamar lo que creía suyo, esas noches eran las peores para él, pues sentía que el aire a su alrededor se volvía pesado, como si una presencia oscura estuviera cerca. A medida que envejecía, su miedo aumentaba. Cantuña sabía que no viviría para siempre y temía que, al morir, el diablo estuviera esperando para llevarse su alma. Por eso, se volvió un hombre muy devoto. Iba a la iglesia con frecuencia y rezaba para que Dios lo protegiera, esperando que, cuando llegara a su hora, pudiera escapar definitivamente del poder del diablo. Finalmente, cuando Cantuña murió, la gente no sabe con certeza qué pasó con su alma. Algunos dicen que fue el cielo, protegido por su arrepentimiento y sus oraciones. Otros, más supersticiosos, creen que en el momento de su muerte, una sombra oscura lo envolvió, y que el diablo finalmente consiguió lo que había deseado durante tantos años. La historia de Cantuña es un recordatorio de que jugar con fuerzas oscuras puede tener consecuencias terribles. Incluso si crees haber ganado, su leyenda sigue viva en Quito, y el atrío de la iglesia de San Francisco permanece como testigo mudo de un trato con el diablo que aún resuena en los corazones de quienes lo conocen. Y así, la leyenda de Cantuña termina, pero su sombra sigue acechando en la oscuridad de la noche. Algunos dicen que, si caminas cerca de la iglesia de San Francisco cuando la luna está llena, puedes escuchar algo extraño. Es un sonido que no debería estar ahí. El eco de un tren antiguo que nunca existió arrastrándose por las piedras, como si viniera desde el mismísimo infierno buscando a quien lo escuche. Ese tren, según cuentan, es el diablo que regresa arrastrando el alma de Cantuña en sus vagones vacíos, buscando llenar uno más. Se dice que si lo escuchas, algo dentro de ti cambia, y una inquietud que no puedes explicar empieza a crecer. La misma que sintió Cantuña antes de que el diablo lo reclamara. Así que la próxima vez que estés en Quito, bajo la luz de la luna, y escuches ese tren fantasma en la distancia, no te atrevas a seguir el sonido. Recuerda la historia de Cantuña y pregúntate, ¿podrías burlar al diablo? ¿O serías la próxima alma en su tren eterno? Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte las leyendas más aterradoras que te harán dudar de lo que es real, y de lo que has hecho en oscuridad. Nos vemos en el próximo relato, si es que logras dormir esta noche. ¡Gracias!